Nadie oye, nadie oye. Cámbiale, cambia de ubicación. Es que me cambiaron a entrenar a las 12 y nadar ahorita en la noche. Ah, ok. Y ya entrenaste hoy, o sea, a las 12. Entrené al gimnasio a las 12. ¿A dónde estuvimos? Acabé a las 2. Y en la noche ya voy a nadar. Ok. ¿Cuánto nadas? Pues alrededor como de una hora, más o menos. Pero entre hacer cosas en alberca, nadar y todo. Sí, varios ejercicios. ¿Y dónde nadas? Hay un gimnasio aquí, el LA Fitness. O sea, tienen alberca. Cuando está haciendo más calorcito, pues aquí en el club de aquí. Pero ahorita está... Sí, está frío. Oye, ¿dónde están tus coches? Están guardados. ¡Ay, no quiero ver! Sí, ahí están guardados en la cochera. ¿Cuántos hay aquí? Nomás tres. ¿Y dónde más tienes? En Guadalajara los tengo todos. ¿Ah, sí? Sí, allá tengo cochera para 20 carros. Ah, pues sí. Y aquí, pues no. Casi la mayoría de casas aquí, ¿no? Pero el Lamborghini, pues sí, lo usas aquí, ¿no? ¿El qué? El Lamborghini. Pues... La camioneta aquí está. ¿Dónde están mis cosas? Acá, acá. Acá, acá. Oye... ¿Viste que sí te dio suerte mi pulserita? Sí. ¿O no la usaste? Sí, no, las tengo... Estuvo padrísimo. No, las tengo en mi... En mi mochilita. En mi mochilita, porque me gusta usarlas para la pelea. Te la digo. Muy buenas. Si no, ahí las tengo todas en mi cabrera. ¿Tú eres fiel, Canelo? Yo. Sí. Ay. Cuando tengo que ser. ¿Por qué no? O sea... O sea... Hay una canción que dice muchas verdades, dice... Infiel en el amor, te lo traigo. ¡Eso! ¡Eso! ¿Con quién vives aquí, Samuel? Aquí, pues aquí nomás... Tengo... Mi casa... Que es tu casa... Nomás la uso para... Para entrenar. Ok. Que estoy seis meses, siete meses al año aquí. Pero no la uso pues para... Vivo... Vivo solo. Ok. Y en mi casa en Guadalajara también vivo solo. Ok, ok, ok. Bendito seas. Sí, pues sí. Por el momento. Y los chamacos cada quien... Sí, cada quien con su... Con su respectiva madre. Pero... ¿Pero los ves? Sí, no. Para mí dedicarles tiempo a mis hijos es lo más importante. ¿Tu hija ya qué edad tiene? Mi hija, la más grande, pues tiene 11 años. Ya, esa ya tengo que cuidarla, pero... De la edad, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la lupa. No, el otro día me enojé porque... El día me di cuenta que tenía Instagram. Y le había prohibido. No me quedé enojada. Le dije, hasta que lo aprendo a usar y para qué es. No, pero sí me enojé. Ahorita le dije, deja que te vea. Voy a platicar. ¿Pero qué sube? Pobre. No, pues no sé qué sube. Lo tenía... Privado. Privado. Pero no me importó. En ese momento le dije, ¿qué haces con Instagram? Y porque yo ya le había prohibido anteriormente. Había hecho un Twitter. Y le dije, ¿tú qué haces contigo? Sin que tuvieras que... Sí. Está muy chiquita. Aparte, el Twitter es muy aburrido para los chats. Y le prohibí, le prohibí. Y ándale que me di cuenta que tenía. Y le mandé el screenshot del Instagram. Y le dije, ¿qué haces con Instagram? Papi, se me hizo fácil. Fue un error que cometí. Esto y todo. Bueno, pues ya que te veo, hablamos de eso. Uy, no. Pero si no, te tengo que cuidarla más todavía. Ya casi la papá, imagínate. Cuatro. ¡Ay, no! Tres. Ni lo digas de broma, pero sí casi. Yo ya siento que eres mi amigo, así es que me da mucho gusto verte. Qué bueno, mejor todavía. Oye, ¿te fue bien? La última vez que nos vimos, ¿qué fue en diciembre? Diciembre, sí. Antes de la pelea. Un día antes, creo, de la pelea. Sí, ahí estuve antes. Ahí estuve, sí. Y te fue muy bien. No, se acabó muy rápido. No representó tanto problema, entre comillas. ¿Cómo te sentiste? Porque te acuerdas que comentábamos de que la gente decía que estaba muy fácil. Pero yo creo que no hay adversario fácil. Ninguna pelea es fácil, nada es fácil. Por algo era campeón mundial, pero no era secreto que era mejor que él, tenía mejor habilidades, mejor experiencia. Y obviamente estoy en otro nivel. Eso es lo que hace ver a un rival que no es fácil, lo hace ver fácil. ¿Pero empezaste a pelear y qué pensabas? Pues si está fácil. Pues yo siempre, nunca considero ningún rival fácil. Siempre entreno muy fuerte para todos. Pero pues era como tenía que terminar, ¿no? Porque toda la gente decía que era fácil, que era fácil. Y pues tenía que terminar de esa manera, ¿no? Para... Rápido y bien. Sí. Rápido y bien. Esa era la mejor manera de terminar un rival como el que tuve, ¿no? Un rival que obviamente no estaba a mi nivel y que tenía que demostrarlo. Hoy campeón, ¿y ya listo para la próxima? Pues en eso estamos, ya pues... 4 de mayo. Sí. Después de... En Las Vegas. Ya queda muy poco para el 4 de mayo, pero pues prácticamente todo dentro de lo normal. Estamos entrenando al 100%, como siempre. Y pues esta sí va a ser en el peso medio, en mi peso. Es una pelea complicada, pero pues es parte de... ¿Cómo es Jacobs? ¿Cómo es tu rival? Porque otra vez eres el favorito para ganar. Así están los momios, así están las apuestas. Sí. El Canelo como el gran favorito en todos lados. Sí. Mira, yo realmente me baso en hacer un buen entrenamiento, en llegar al 100%, porque eso es lo que me da la confianza. Eso es lo que me da la confianza. Y mi rival no es fácil. Es un rival que sabe manejar sus dos guardias, zurda derecha. Que tiene mucha técnica, creo. Que es grande, que es fuerte, es muy técnico, y eso hace difícil, ¿no? Y complica la pelea a cualquier rival. Y sabemos, pero sabemos también que tenemos las cualidades para poder neutralizar todo lo que él venga a hacer, y pues estamos trabajando en eso. Y él es un sobreviviente, entiendo, ¿no? Porque estuvo enfermo. Él sí. Sí. Tuvo cáncer, creo que en la médula o en los huesos, ¿no? Sí, sí. Él tuvo cáncer y es un sobreviviente de eso, y pues obviamente tiene una mentalidad bastante fuerte, ¿no? Para haber sobrevivido a eso, pues tiene una mentalidad fuerte y eso lo hace más difícil. Pero ahorita es mi tiempo y pues desgraciadamente es un paso para un objetivo que tengo y pues hay que ganar. Oye, ¿cómo estudias a tu rival? ¿Lo ves pelear? ¿Lo estudias? Yo lo veo una o dos, o dos veces. Ok. En una o dos peleas. No, lo veo máximo dos veces y dejo que mi entrenador sea el que me diga la estrategia, que me diga qué hacer, qué es lo que va a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Y eso siempre me ha funcionado. No me gusta estarlos viendo, 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 no. Una o dos veces y ya dejo que mi entrenador haga la estrategia. ¿Por qué no te gusta verlos? No sé, nunca los he visto. Siempre me acostumbré, cuando yo peleaba antes, ni los conocía, ni sabía cómo peleaban, ni tenía idea de quién era. Siempre iba a ciegas, entonces me acostumbré a hacerlo así. Oye, ¿eras peleonero de chamaco? Es que estábamos platicando de que tu hija tiene 11 años y entonces le preguntaba, ¿y tú qué hacías a los 11 años? No, sí, era muy peleonero. Pero ya estabas en la lucha, ¿no? Sí, era muy peleonero. Yo mi primera pelea la tuve a los 11 años. Mi primera pelea amateur, obviamente en el boxeo. Y después de ahí dejé. ¿A los 11 años? Después de ahí dejé porque mi hermano se vino a Tijuana. Y ya no había quien me llevara a entrenar. A entrenar. Entonces ya después de dos años, a los 13 empecé ya. Tu hermano mayor, que fue quien te regaló tus primeros guantes, ¿no? Y ya después de ahí ya empecé. A los 13 años ya nunca dejé. Ay, yo pensé que a los 11 te habías peleado con alguien de la escuela. No, eso desde los 5 años. Desde los 5 años en el kinder, sí. Me acuerdo que me gustaba una niña y no sé qué le hicieron. Eso también desde los 5 años. No sé qué le hicieron a la niña y pues a dos ahí me peleé con dos juntos. Por defender a la niña. Ok, ok. Y le mandaron a hablar a mi mamá y pues desde los 5 años, desde que me acuerdo, me peleabas. Te peleabas y peleabas bien. O sea, ¿te tenían miedo? Pues me defendía, sí. Al principio, pues como estuvimos cambiándonos de casa porque mis papás pues rentaban casa y como era el diferente, el pelirrojo, pecoso. Entonces era la carrilla, ¿no? Que me querían empezar a echar ahí en la escuela y pues me defendía, me daba coraje. Y pues me tenía que pelear hasta que ya se calmaban porque ya sabían que pues no me dejaba, ¿no? Y así hasta que ya llegamos a Juanacatlán que ahí fue donde la mayoría de mi infancia ahí fue. Pues también volví a empezar y, pero ya, ya, ya me respetaban en algún momento. Este... ¡Tu pobre madre! Sí. No, mi mamá sí sufrió mucho. Pues imagínate, aparte de mí, pues eran otros seis hombres. Ya sé. Seis hombres. Y todos peleando. Todos, todos, todos. Y pues no se llevaron muchos años, entonces sí fue difícil para mi mamá. Entonces hay que admirar mucho eso. Pero con mis hermanos, el que sigue de mí, que me gana con cuatro años, también me peleaba mucho. Me molestaba, pues me ganaba porque estaba más fuerte, ¿no? Pero, pero sí me peleaba muchísimo. ¿Qué dicen tus hermanos de hasta dónde has llegado, Saúl? ¿Cómo, cómo es la relación ahora con tus hermanos? Porque todos boxeando, pues unos con mejores que otros, pues, ¿no? Pero... Pues ellos orgullosos. Sí. Orgullosos de mí. Y más que nada porque saben lo que, lo que es pelear, lo que es la disciplina, lo que es el boxeo. Pues orgullosos de mí y obviamente me admiran como, como, como hermano y, y pues siempre, siempre están apoyándome ahí en cada una de mis, de mis peleas. ¿Son cercanos? Sí. ¿Llevan bien? Pues no somos de que, ah, el domingo nos vamos a juntar o tal día, no. Somos, cada quien tiene su vida, ¿no? Cada quien tiene su negocio, cada quien tiene su, su, sus cosas. Pero Navidad, cosas especiales, cumpleaños, pues sí, sí estamos ahí siempre. Y, y en las malas mucho más, ¿no? Es cuando más, cuando más estamos y eso es importante. Creo que es cuando más necesitamos a la familia. Pero no somos de que, ay, el domingo nos vamos a juntar o el sábado nos vamos a juntar, no. Eso es espontáneo. Dime algo, Saúl. Y, en algún momento, te estoy imaginando de Chavito, once años, tu primera pelea. Pues, este era un sueño, ¿no? Este, pero te imaginabas estar donde estás ahora. Para mí siempre fue un sueño ser campeón mundial. Ese era como mi, como lo máximo para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un ejemplo que era el Chololo Larios, el Chato Jauregui en el gimnasio donde entrenaba. Eh, y yo quería que me trataran como ellos, como ellos los trataban. ¿Canteón? Sí, sí, sí. Quería que, que me trataran igual. Eh, que me vieran de esa manera, tener los carros que ellos tenían. Eh, siempre, pero con, o sea, con una ilusión de admiración hacia ellos. Uh-huh. Yo le ayudé de desparring a los dos. Y, y era una admiración de, 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 hacia ellos grande que yo aprendí la disciplina por, por el Chololo Larios. Era un, un campeón con mucha disciplina. Siempre entregado en el gimnasio. Al Chato Jauregui le aprendí mucho, muchas cosas arriba del cuadrilátero. Y, pues, mi ilusión era ser campeón mundial y que me trataran como, como un campeón mundial. Pero me di cuenta cuando fui campeón mundial que existen muchas cosas más por hacer. Y, y nunca me imaginé la magnitud de lo que iba, de lo que iba a llegar a hacer. O de lo que iba a provocar en la gente. O de lo que iba a provocar en todo el mundo. Nunca lo imaginé. Siempre me imaginé el ser campeón mundialcito. Pero de ahí fueron surgiendo más cosas, más cosas, más cosas. Y a veces me pongo a pensar todavía. O sea, es muchísimas cosas que he logrado. Pero es gracias a, a que me he entregado 100% a esto. Porque eres súper joven. Sí. Sí, gracias a Dios. Y como empecé muy chico, pues, se me dieron las cosas. Yo cuando empezaba a entrenar dije, voy a debutar a profesional como a los 18, 19 años. Y debuté a los 15. Sí, pues, te adelantaste en todo. Y me voy a hacer campeón mundial a los veintitantos. Y fue a los veinte uno de los campeones más jóvenes de la historia. Entonces, se me fue dando gracias a que me dediqué 100% a esto. Cuando estaba joven, pues, no me, no me, no salía. No tuve la, la adolescencia que cualquier adolescente. ¿Tuviste tu época de desmadre o no? Nunca. ¿Nunca? No, nunca tuve mi época. No, no, no pude tener la adolescencia que cualquier otro. Pero no me arrepiento. No me arrepiento porque yo trabajé para hacer hoy lo que soy. Entonces, no me arrepiento. Sacrifiqué una cosa por otra, que para mí no es sacrificio. No amo. Renuncias a ciertas cosas, pero no representa un sacrificio porque esto es tu pasión. Así, me encanta lo que hago. Amo lo que hago, lo disfruto mucho. Y el boxeo me ha dado mucho, me ha dado muchas cosas. Y la verdad que cambio unas cosas por otras que son mejores. ¿Qué te ha dado el boxeo además de harta lana? Todo. Todo. Experiencias. Me ha dado experiencias, me ha dado gloria, me ha dado enseñanzas también como persona. Porque no nomás en lo profesional, como persona también aprendes quién está, quién no está, cómo es la gente, quién te quiere, quién no te quiere, quién... Muchas cosas, ¿no? Me ha dado el boxeo prácticamente todo lo que soy y todo lo que tengo pues es el boxeo. Oye, dicen que fama, fortuna y juventud es mala combinación, ¿no? Sí. Normalmente es un arma de doble filo, ¿no? El ser famoso, el tener dinero te puede perjudicar cien por ciento. Puede ser contraproducente para tu persona también. No, pero creo que yo, mi experiencia, gracias a Dios, he sabido cómo llevar todo esto, ¿no? A mí soy un hombre de mentalidad muy fuerte que no se deslumbra por cualquier cosa. O sea, no me deslumbro por cualquier cosa. Bueno, es que trescientos sesenta y cinco millones no es de dólares, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, pero para mí no lo es todo. No es cualquier cosa, pero para mí no lo es todo. Yo he tenido experiencias y sé que eso no, obviamente es una estabilidad, ¿no? Una estabilidad de vida, una estabilidad para mí, para mis hijos, para mi familia. Pero no lo es todo. Sé que eso en un abrir y cerrar de ojos te lo acabas si no, si piensas en eso nada más. No, hay que ver más allá, hay que ver en hacer historia, en ser una persona admirable, que no somos perfectos, ¿no? Cometemos errores, todo mundo cometemos errores. Y quizás, pero cuando la gente quiere aprender, sí, cometí un error. Pero cuando quieres aprender, sí, y voy a seguir cometiendo errores, pero no voy a volver a cometer el que cometí. El mismo. Entonces, ¿por qué? Porque no somos perfectos, pero quiero ser un ejemplo para mis hijos, ¿no? Que a pesar de cualquier cosa, a pesar de venir de donde vengo o de las adversidades que se me han presentado, puede salir adelante, ¿no? Siempre y cuando quieras tengas la capacidad y la mentalidad de hacerlo, ¿no? Yo sí me ha ido muy bien, pero no es todo lo que quiero. Quiero hacer historia. Es decir, el dinero como consecuencia, no como fin. Es consecuencia. No, no, no. Yo no empecé en el boxeo por querer tener dinero. O sea, pues quiero un coche. Sí, era una ilusión como cualquier otro niño, ¿no? Tener un carro, una casa, pues es una ilusión. No, y eso te da una motivación. Pero cuando nació mi hija, pues ya era otra cosa, ¿no? Darle lo mejor a mi hija, la mejor escuela, lo que yo no pude tener. Entonces, que también es malo, ¿eh? Dar demasiado. También es malo. En algún momento de mi vida yo quería darle todo. ¿Por qué? Porque vienes de nada a quererle dar todo a tus hijos, que es malo, que tienes que aprender a hacerlo saber que se lo tienen que ganar, ¿no? Porque es contraproducente también para ellos, ¿no? Pero eso es conforme la vida te va poniendo cosas, vas aprendiendo. Si quieres aprender, ¿eh, no? Si no, pues toda la vida te vas a hacer tonto. Eso está en ti que quieras aprender y que tengas la capacidad de poder captar cada una de las cosas que te llegan. Oye, pero has estado haciendo historia en muchos sentidos, ¿no? Pues eres el mejor deportista de México, el mejor pagado en la historia. Pues en muchos sentidos estás y has hecho historia. Sí, hasta este momento de mi carrera ya mi nombre va a quedar marcado en la historia del deporte, ¿no? Pero sigo joven y quiero hacerlo. Mucho. Ahora, ya eres empresario también, ¿no? Sí. Tenemos un amigo en común, Carlos Bremer, por ejemplo. Sí, me gustan mucho las bienes y raíces. Me gustan las plazas, los edificios, todo ese tipo de cosas. Me gusta y quiero que cuando me retire, pues ya tener todo sembrado y tener ya varias cosas en lo que me entretenga, ¿no? Pues a seguir haciendo, pues a vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Y que tenga algo donde distraerme, porque después de hacer todo esto, cuando se acaba, pues ya no tienes nada que hacer y empiezas a pensar cosas que no tienes que pensar. Entonces, tener ya un destino. ¿Cuándo se retira un boxeado? ¿Cuándo se retira un boxeado? El cuerpo te lo dice normalmente. El cuerpo te da la pauta para saber cuándo ya es tiempo de retirarte. Yo, en mi caso, yo tengo pensado retirarme a los 35 años, ¿no? Y poder hasta los 35 años hacer lo que quiero hacer y después de ahí, pues disfrutar y hacer otras cosas, ¿no? Como mis cosas que traigo yo en mente. Pero, pero... ¿Qué traes en mente? Pues mi, mi seguir haciendo mis edificios, mis plazas y lo que se venga que sea negocio para mí es, 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 es bienvenido. ¿Quién te asesora? ¿Quién te enseñó todo esto? Pues yo, yo me, yo me fui enseñando, yo me fui enseñando preguntando, ¿no? Y obviamente cuando vas, eh, yo no soy de las personas que llega alguien y, ah, ya con ese, no. No soy de los que, ah, sí, pues vamos a cinco más y vemos, vamos, el conocimiento, vamos agarrando, eh, 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 lo mejor de cada uno y ver y irnos metiendo en todo eso. Pero gracias a Dios tengo amigos como Carlos, tengo, eh, don Olegario Vázquez Raña, que es el, ese es uno de los que más le pido consejos y que, que me asesoron con, con, con él es, siempre está disponible para mí. ¿No? Y pues es un empresario grandísimo. Sí, claro. Entonces, y a mí me quieren mucho y yo a ellos, entonces, tengo la confianza de poder preguntar y el preguntar no te hace, no te hace tonto, te hace más listo. No, al contrario. Pero además ellos hablan de ti, bueno, sobre todo Carlos Bremer habla de ti como muy inteligente, ¿no? Y, este, porque además, pues son amigos, pero, eh, si le preguntas, lo asesoras, dice, pues él, él, sí, casi no, no, él, él, él sabe. Porque he aprendido, he aprendido, porque me gusta aprender, ¿no? Todo lo que hago, primero me gusta aprenderlo, ¿no? Como de, de los fiscalistas me sé todo. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que estar metidos porque, eh, uno nunca sabe en esta vida, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, de todo lo que, de lo que me digas, sí, sí, y estoy consciente de todo. Oye, este, pero aparte, tú, tú te sabes mucho más maduro en, sí peleando, pero también como, como hombre, ¿no? Porque, bueno, pues, todo lo que has vivido te ha hecho, te ha hecho madurar y se te nota en muchos sentidos, ¿no? Sí, no, pues la vida te hace madurar, cuando quieres, como te digo, ¿no? Cuando quieres aprender, porque conozco mucha gente que nunca lo hace, ¿no? Que nunca, nunca, eh, maduran y se quedan ahí donde mismo, pero es porque quieren, ¿no? No, la vida me ha enseñado y me ha dado la experiencia y, y saber y ser el hombre que, que soy, bueno o malo, es lo que hay. Bueno, este, pero además eres un hombre muy generoso en muchos sentidos y yo creo que, yo no sé si eso se sabe, se sabe de ti y se, se, se conoce de ti, pero, pues, por ejemplo, la pelea en la que nos vimos ahí en Nueva York. Pues había un niño que quería conocerte y, este, entiendo que Carlos Bremer hizo la gestión y que a través de él, este, pudo venir, etcétera, porque él tenía una gran ilusión por conocerte, ¿no? Sí, pues, esa es, esa es una de las, de las tantas cosas que he hecho, pero siempre soy una persona que hace las cosas de corazón. Hay cosas que no se pueden ocultar porque tienen que, pues, cosas de ellos, ¿no? Yo no he hecho ni una fundación porque me gusta ayudar como variado, ¿no? Y, pues, me gustaría tener una fundación, sí, pero bien, bien hecha y es, tengo ilusión de, 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 y lo he platicado con, con, con mi representante y todo y, y es, y tengo la ilusión cuando yo veo a gente como cuando lo hacen volver a ver o que nunca he visto y la hacen, o sea, eso para mí es, es muy bonito. No, no, eso me gustaría, pero no, como esas cosas he hecho muchas cosas, que la gente no se acuerde o no se quiera acordar es porque, pues, así la gente, ¿no? Haces diez cosas bien y una mala y es de la que se acuerda. Ah, sí, claro, ya sabes cómo somos. Pero cuando fue el, 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 este. El temblor, ¿no? No, el, el, el sismo. ¿Qué fue en Guerrero? Fue como de agua. Ah, huracán. Un huracán que destruyó ahí todo un pueblo, levanté, pues, remodelé 85. 5 casas de, que estaban casi tiradas, eh, 30 de cero y 3 escuelas y aparte, pues, le puse, le puse computadoras y todo eso, porque cuando yo me sumé a eso, yo iba a levantarlo solo y se sumó, este, otros dos, otros dos patrocinadores. Entonces, pude darle las, este, las computadoras y que ponerles estufas y cosas así, ¿no? Más, más cosas. En el terremoto, pues, ese también ahí estuve ahí un poco involucrado. Y cositas así, niños con cáncer, cosas. Y estuviste, entiendo que también en Monterrey inaugurando un gimnasio en una de las zonas. Sí, también, también. Pues, más, más violentas. Sí, una de las zonas más, más complicadas ahí en Monterrey. También me pidieron el favor de ir a inaugurar un gimnasio y con mucho gusto. Todo lo que sea o que pueda aportar un granito de arena y que sea una ilusión para la gente, para mí, está bien. Este, ahora que me decías, es que yo, pues, ahí estaban los campeones del mundo. Yo quería ser campeón y dice, yo quiero tener un carro. ¿Qué carro querías comprar? ¿O cuál fue el primer coche que te compraste? Pues, mira, yo, mi, 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 mi ilusión era tener un Ferrari y una casa. Desde niño, ¿no? Pues, obviamente, 13 años. ¡Ferrari, ojo! 13 años, sí. Este, y no me compré el Ferrari hasta que, ya tenía otros Lamborghini y otros. No me compré el Ferrari hasta que tenía otra ilusión. Otra ilusión, otra meta, otras cosas. Entonces, así, sucesivamente. Y ahora, ¿cuál es el coche que queremos? No, ahorita estoy, ahorita estoy completo. ¿Un Bugatti, no tienes? Sí, tengo el Bugatti más, más, el, pues, el más nuevo, se pudiera decir. ¡Órale! Sí, lo acabo de comprar hace dos semanas, más o menos. ¡Ah, ok! Sí, mira. ¿Color? Pues, color pitufo, imagínate. ¡Ah, color pitufo! El pitufo, por eso le dicen el pitufo. Ese, pues, desde hace mucho tiempo tenía ganas de uno. Sí, y yo dije, tiene conexión, pues, tiene que tener el Bugatti. Tenía para comprarlo y todo, pero no, no, no era momento. No hay momentos en la vida donde tienes que saber esperar y tener paciencia para poder hacer cosas, ¿no? Y creo que este es el momento. Pues, felicidades por el nuevo coche, Saúl. Oye, a propósito de esto, ¿cómo te administras? Es decir, si te has vuelto empresario, estás bien administrado y todo, pero gastas. Sí, claro. O sea, te encanta la ropa, te encantan los coches, te encantan los relojes. Mira, no hay que escatimar en ti y mucho menos en tu familia, ¿no? En darte tus gustos, en divertirte. En eso, lo menos, lo menos que puedes escatimar. Tienes que gastar y darte tus gustos porque ahorita es cuando puedes. Cuando no podías, pues no podías. Entonces, ahorita estás generando, ahorita puedes, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo me administro? Siempre es esto, va destinado a tal cosa, a esta cosa y esto es para darme mis gustos. Ok. Entonces, todo lo que es patrocinio es para darme mis gustos. Ah, ok. Y lo otro es para invertirlo. Y lo otro no se toca, es para invertirlo. Y que en patrocinio también te llevaste muy buena lana, ¿no? Siempre me va muy bien. La verdad, te va muy bien. Siempre me va muy bien. ¿Cuáles son tus gustos? Además de los coches, los caballos, ¿no? Los caballos. Los caballos. Los caballos, los relojes, los coches, las... Pues prácticamente esos son mis gustos, ¿no? Los viajes, obviamente. Me gusta viajar, me gusta conocer. Y los aviones son una de las cosas que me gustan. Pero, como te digo, hay que estar consciente de las cosas. O sea, pudiera tenerlo. Ahorita no tienes avión. Pudiera tenerlo, pero no es para mí una necesidad. No es para mí una necesidad porque viajo cinco veces al año. Claro. Entonces, entonces, para mí no es una necesidad. Entonces, me haría hacer un gasto que no es necesario. ¿Lo rentas? Lo rento, sí. Rento horas, compro horas y es como si fuera mío. Exacto. Ahora, dime algo. ¿Qué sigue? Porque me dices, hay más y hay más y yo me quiero retirar a los 35. Pero has logrado... Sí, no, yo, como te digo, he descubierto cosas que yo nunca me imaginé que existían y que iba a poder hacer. Que las he hecho, que seguramente eso es lo que me motiva y lo que me ilusiona. Que seguramente más adelante vienen más cosas, ¿no? Y tengo en mente hacer historia. Este año el objetivo es quedarme con esos cuatro títulos. que sería uno de los, creo que dos o tres máximo en la historia del boxeo que han sido campeones unificados. Sería el tercero, creo, segundo. En toda la historia del boxeo, todos los boxeadores, en todo el mundo. Entonces, para mí eso es otra historia más en mi carrera. Y después de ahí lo que representa un reto para mí, eso es lo que quiero. ¿Con quién te gustaría pelear? ¿Quién dices, yo quiero pelear? Pues ahorita nadie en específico, ¿no? Más que nada tengo objetivos como este de ser campeón unificado y los otros que sean los otros campeones, pues es quien esté. No me importa quién esté, ¿no? Ese es el objetivo. Pero sí de que yo quisiera pelear, más que nada quiero pelear y hacer las mejores peleas para estar satisfecho yo y obviamente para que la gente quede contenta. Ahora, evidentemente, pues hay quien te cae bien y quien te cae mal, ¿no? De tus rivales. Es normal, es normal. Entonces, con quien te cae mal, le metes más. Más todavía, sí. Arriba sí es un extra todavía. ¿Sí? Es un extra. ¿Otra adrenalina? Otra adrenalina, sí, es un extra. Y por inercia, a veces haces poquito mal las cosas porque no estás pensando fríamente, ¿no? Pero ese es el que da la chispa de una buena pelea. A ver, porque, ¿qué usas para pelear? La cabeza, sí, evidentemente, ¿no? Pues mira, el talento obviamente es muy importante. El talento, un gran entrenamiento que llegues al 100%, pero siempre todo, un 70, 80% es la cabeza. ¿Por qué? Porque si hiciste todo bien y si estás mal mentalmente... Ok, pero ¿y la adrenalina pegas...? No, hay que saberla, hay que saberla... Esa siempre está. Siempre está la adrenalina y la... Pero cuando te hace cabronar... No, y te cabronas, pero ya sabes cómo utilizar eso, ¿no? A tu favor, porque si lo usas nomás así, pues es contraproducente. Pero ya cuando tienes la experiencia y sabes cómo manejar todo ese tipo de cosas, pues ya la usas a tu favor. Y supongo que ahí tu entrenador tiene mucho que ver, ¿no? Sí, no, te llego a la esquina y me calma, y cálmate y haz las cosas bien y esto y piensa y tal. Ya te estás enojando, ok. Y llegan y te calman, pues es muy importante mi esquina. Porque sí, a veces yo no veo cosas y ellos llego y me dicen, cálmate y mira, estás haciendo las cosas así y esto y te quiere hacer esto, te quiere agarrar con este golpe. Entonces ya lo traigo yo en mente, pues ya... Que en realidad es poco tiempo el que tienes, ¿no? Para hablar... Un minuto. Un minuto. 50 segundos. Sí, sí, 50 segundos. Pero con eso, ellos ya me conocen desde que empecé con ellos y hasta ahorita, pues ya saben. Ya saben también lo que... Yo arriba del cuadrilátero improviso y ya nomás me están recordando las cosas que hay que hacer. Yo las hago en el momento que creo conveniente. Entonces es todo un proceso de vida para poder estar hasta... Llegar hasta donde estamos y ser lo que somos. Porque también ellos aprendieron conmigo. No, entonces es todo un proceso, pero cuando tienes ganas, cuando quieres ser alguien en la vida, pues todo se puede. ¿Quiénes son tus ídolos en el boxeo? Pues yo no empecé como por ídolos. Yo empecé por mi hermano más grande, que ese era el que lo vi debutar a profesional. Muy cercano, además. Lo vi debutar a profesional y fue cuando yo... Ese fue mi... Cuando conocí el boxeo, dije, es lo que yo quiero ser. Quiero ser boxeador. Pues más que nada empecé... Pero empecé a ver boxeo para aprender. Veía a Mohamed Alí, Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Sugar Ray Leona, Shane Mosley, que peleé con él, Miguel Cotto. Todos esos peleadores los veía para yo aprender cosas de todos. Y pues han sido grandes peleadores. Chávez, gran peleador, ¿no? Sí, gran peleador. Pero conocemos historias de grandes peleadores mexicanos. Que han estado en la cima y que de pronto... Este... Pues han caído. Y ha sido muy duro para ellos. Desgraciadamente. ¿Eso te ha servido a ti para...? Sí. No, experimentar en cabeza ajena siempre me ha servido mucho. No, yo veo y digo, yo no quiero estar así. Tengo a mis hijos y no quiero que me vean así. Entonces, experimentar en cabeza ajena es bueno. Ciertas cosas. Es bueno. Y desgraciadamente, pues, los ha... Todos los que han pasado por eso es porque se los ha comido la droga. Esa es la verdad, ¿no? Eso es la verdad. Y desgraciadamente les ha pasado eso y han enfrentado todo eso que es muy difícil también para ellos. No es cualquier cosa. Pero son las amistades. Creo que la mayor... La mayor influencia de todo eso son las amistades con las que te rodeas. ¿No? Si te rodeas con gente que se droga, que está todo metido en todo ese tipo de cosas, pues, al final se te va a hacer fácil. Ah, pues, ¿qué tiene? Entonces, tienes que saber elegir las amistades con quienes... Obviamente nadie es perfecto. Sí, no, pero ¿cómo le has hecho? Pero está en ti hacerlo o no hacerlo. Pero... Yo he estado... Pues, yo he vivido en barrios y he estado donde se drogan y he estado en esquinas cuando estaba ahí. Y mi vida cuando era más vulnerable, cuando se separaron mis papás a los 14 años. Eres tan vulnerable. A los 14 años. Podía irme por un camino, por el camino más fácil, pero mi mentalidad ha sido siempre otra. Mi mentalidad siempre ha sido ser alguien en la vida y saber que sí y que no. Y nunca me llamó la atención ese tipo de cosas y mucho menos ahorita. Mucho menos ahorita, gracias a Dios. Y conocer las historias de vida de otros, pues, te dicen... A mí me daría vergüenza, me daría vergüenza que mis hijos o mi familia o mi equipo de trabajo me viera un día así. Me daría mucha vergüenza y me daría mucha tristeza que fuera así porque no soy ese tipo de hombres. Y por algún descuido de que no hay necesidad. No tengo necesidad. Tomo, eh, socialmente y me tomo mis copitas de vino tinto y todo, como cualquier persona. Pero eso, a ser adicto a algo, no, jamás en mi vida. Qué fortuna, la verdad. Gracias a Dios, sí. Pero se necesita... No, yo me pongo a pensar y yo también digo, o sea, pues, tengo todo. Yo podría valerme, pero ahora sí con todo, la extensión de la madre, todo. Y hacer lo que yo quiera, pero... Pero lo perderías todo. Pero lo que voy a decir es eso. Pero gracias a Dios soy un hombre que sabe dónde está parado, que sabe lo que puede ocasionar. Antes me gustaban mucho las motos y me gustaba demasiado. No me le subo una moto. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad. Sí, no, no. Entonces, cosas así que tienes que estar bien firme. Bien firme y, pues, no tengo necesidad de eso. ¿De qué? Puedo divertirme, pero a lo extremo, como quiera, como te imagines, pero sin esas cosas. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque para empezar no estás consciente de las cosas que estás viviendo. No, y no puedes dedicarte a lo que te... No, y no puedes pensar en otras cosas. Por eso, en invertir, en hacer otras cosas, no puedes pensar en eso. ¿Por qué? Porque estás metido pensando en otras cosas que no debes de pensar, que no tienen necesidad, que no te llevan a ningún lado. Entonces, pero eso, pues, cada quien tiene su mentalidad, cada quien piensa de una manera, cada quien piensa de otra manera, de diferente. Entonces, a lo que voy es, unos están más vulnerables a eso que otros. No porque, no porque, no tengan quien los... No, porque yo también estuve vulnerable, pero en mi cabeza era, no quiero estar como ellos se ven. No quiero acabar así. No quiero acabar así. Entonces, yo de ahí me fui a... De la gloria. Me fui a Guadalajara a vivir y fue cuando me dediqué y me quité de todas esas cosas, de un adolescente, de que el antro, de que tomar, de que esto. No tengo necesidad, ahorita puedo divertirme y tengo mis dos peleas al año. Puedo divertirme cuando tengo que divertirme, entrenar cuando tengo que entrenar y llevo con todas las ganas de entrenar, sin necesidad de estar haciendo ese tipo de cosas. Me hablabas de las amistades. ¿De quién te rodea? Yo, pues, soy una persona de muy pocos amigos. No soy muy social, pero los amigos que tengo los tomo como de mi familia y soy una persona que se entrega 100% como amigo, como pareja, como lo que lo... en ese sentido, ¿no? Siempre me entrego al 100% y los amigos que tengo, que son pocos, son como mi familia, aparte de mí. Viven aquí conmigo, están aquí, todos van a donde yo voy y ellos van. ¿Son amigos de siempre? Sí, son amigos de siempre. Son mi equipo, trabajan conmigo. Uno es mi compadre, el otro es mi fiscalista. Entonces, son amigos que de verdad, pues... Hacen equipo. Hacemos un equipo. Y soy de los que puedo... No andas con cosas al chingadaso las cosas. O sea, sí te dicen, a ver, campeón, ya te... Sí, sí, y yo también, yo soy un hombre muy... Si me enojo, soy un hombre que donde quiera, donde esté, voy a decir las cosas. No me importa quién esté o con quién estés, o sea, así soy. No soy de los que... Ay, espérate a que salga. No, 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 ¿cuál sabemos de aquí? Pues si me enojo, aquí me estoy enojando en un... Así soy yo. Y les dices sus cosas. Sí, así es. Y aguantas que te digan las cosas. También, también. Yo soy, eh, Eddie, mi entrenador, Chepo, y todos, cada uno de ellos, eh, me dicen las cosas así. Les vale, les vale, les vale si me enojo o no me enojo. Ellos me dicen lo que no quiero escuchar. Ok. Porque la gente siempre queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Pero entonces no son amigos. Yo no, yo soy de las personas que me dicen y me están diciendo y chuleando todo y ya es... Sí, sí, sí. Sí, ahí les doy el avión, ¿no? Porque pues son... No es así las cosas. Digo, está bien. Está bien, ¿no? Pero... Se agradece. Se agradece. Pero los que dicen la neta... Se agradece, pero depende cómo te lo están diciendo. Tú sientes luego luego cuando alguien te está diciendo, ah, sí, está bien, está bien. Entonces, pero hay gente que te dice lo que no quieres escuchar, pero que tiene la razón. Que te enojas y después te vas y te pones a pensar y dices, pues es cierto, la estoy cagando. No, la estás cagando. La cagaste. Esa es mi frase favorita porque uno la caga. Siempre. Todo mundo. Todo mundo la hemos cagado. Todo mundo la cagamos. Pero es a lo que voy. No vuelves... No tienes por qué volverla a cagar. Igual. Igual. Otra cagada sí, pero la misma, ¿no? Exacto, exacto. ¿Eres explosivo cuando te enojas o...? ¿Eres explosivo cuando te enojas o...? Yo, fíjate que yo soy de los que no le gusta pelear. Ok. O sea, yo soy de los que se queda callado en ese momento, ¿no? Me quedo callado porque siempre la gente cuando estamos enojados decimos cosas que no queremos decir. O que vas a ofender sin querer ofender. Por decir, si yo me enojo contigo y eres mi pareja y me dices tú, ya no me amas, ¿no? Cuando sí. Sí, claro. O sea, ¿ya no quieres estar conmigo? No. Cuando sí. Pero estás enojado y el orgullo te hace decir cosas que no quieres decir. Entonces, yo soy de las personas que mejor trato de no hablar y hablar cuando ya esté más tranquilo. Pero las mujeres siempre queremos hablar en el Instagram. A para allá voy. Ahorita. Yo soy de los que a rato vengo o después vuelvo y hablamos, ¿no? O sea, solamente así es cuando, si te estoy, o sea, ya es cuando exploto. Si te estoy diciendo que a rato vengo porque no quiero hablar ahorita que estoy enojado, pues ya. Pero soy de los que prefiere irse, calmarse y luego ya volver. Oye, ¿y tienes pareja ahorita? Sí. Sí, la mamá de mi hija, la, la, pues, de mi hija la más chiquita que tengo tres hijos, ¿no? Dos niñas y un niño. Dos niñas y un niño. La, 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 la niña la más chiquita. Esa es mi pareja. Ok. ¿Y estás enamorado? Sí, estoy enamorado. Pero no viven juntos. No, no vivimos juntos. Por eso estás enamorado. Yo también creo. No, pues es que yo creo que es un proceso, ¿no? Ya vivimos juntos en algún momento. Fue cuando quedó embarazada y todo. Pasaron cosas que, que no debían de haber pasado, pero pasaron y, y no quiero que vuelva. ¿Qué, qué pasó? Sí, nos separamos un tiempo. Ah, ok. Nos separamos un tiempo y no fue lo correcto como hicimos las cosas mal. Entonces no quiero que vuelva, que vuelva a pasar y no quiero volver a cagarla de esa manera. Ni quiero que vuelva a suceder lo que ya sucedió. Entonces por eso se necesita tiempo, se necesita paciencia y hacer las cosas bien. ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿En qué momento empieza a ser muy fuerte el entrenamiento? Ya, pues mira, yo duro dos meses y medio aquí. Ok. Que es en la mañana y en la tarde de entrenar y luego estar aquí en mi casa. Ok. O sea, es estar y descansar. Sí, y la dieta y todo. Pero el, el, el último mes es cuando, pues todo es que son etapas. A ver. El, el mes y medio, dos meses y medio. Un mes y medio es de, de preparación de, de pura fuerza. Fuerza, sparring y todo. Entonces el mes de, de ya que falta es meterle velocidad y apretarle a la dieta, que es lo más difícil. Entonces imagínate, es apretarle a la dieta y entrenar todavía más para bajar de peso y todo. Entonces es más difícil todavía. Pero es mañana y tarde entrenar. Entrenar. Y ahorita, por ejemplo, ¿cómo es tu dieta? Ahorita mi dieta, pues es, es ensalada, verduras, pescados. Es lo único que como. Nada más. Una vez a la semana como, como carbohidratos. Ok. Está cañón. Muy, muy difícil. Imagínate entrenar fuerte y no estar comiendo carbohidratos tantos. Necesitas carbohidratos, ¿no? Pero tengo que bajar de peso y como, tengo que bajar músculos porque casi no tengo grasa. Entonces es más difícil todavía para mí. Tengo que cuidar y medir toda la comida. Sí, está cañón. Besarla, este, si bajé dos kilos tengo que comerme uno, para ahorrarme uno, entonces. ¿Y te quedas con hambre? Sí. ¿Sientes hambre? Los, pues, los primeros días más, fíjate, siento la ansiedad del azúcar en la noche. Sí, las. No puedo dormir y hasta las tres de la mañana me duermo porque la ansiedad. Pero es normal, es parte de. ¿Te tomas algo para dormir o nada? Melatonina. Melatonina. Melatonina, que esa la venden en GNC, que es para dormir. Sí, sí, sí. Pero, pues, a veces que no me hace. Me tumba, pero no me duermo. ¿Qué te va a hacer la melatonina? Me tumba, así como que me siento, pero no me duermo y es cuando se siente uno más desesperado. Ok. ¿Qué haces acabando una pelea? Pues, lo primero que hago y que se me ha hecho ya una costumbre es tener la cena con mi familia. Es tener la cena con mi familia, disfrutar a mi familia, agradecerles. Entonces, adiós primero que me dejó bajar de estar con ellos y que están ahí y agradecerles. ¿Van todos? Todos. ¿Siempre? Todos, todos. Me salen muy caros, pero me van todos. Todos. Sí, pues es que tengo una familia grandísima. Bueno, son. Grandísima. Somos ocho. Son ocho. Siete hombres y una mujer. Somos ocho, pero en esos ocho tengo veintinueve sobrinos. Sí, y van los esposos y van los hombres. Todos. ¿Van todos? Todos y cada uno de ellos. Estás increíble. ¿Qué les mandas? ¿Boletos? Todo. Todo. Se van con todo pagado. Está increíble. Sí. Bueno, pues ya si vas a invitar, invita bien. Sí, no, pues ya me toca, me toca. Ya es una, ya es una, pues ya es costumbre, ¿no? Pero a mí el que me estén apoyando me hace sentir muy, muy, muy bien. Y este, y pues sí, es agradecerles el apoyo, el que estén ahí y, pues de ahí, pues siempre tengo un after party. Ok. ¿No? Eso ya también se hizo una costumbre. Pero ya, ahí sí, ya comes, o sea, te das. No, ya puedo comer, cenar a gusto. Por eso, pero ya comes lo que quieras. Sí, ya lo que quieras. Pues celebras. Me acostumbré también, antes sí salía y que hamburguesas, que pizzas, que tortas. Es que todo, ya de tanto tiempo en estar en una dieta, entrenando y tener una vida saludable, pues ya te acostumbras, ¿no? Ya lo que me dan es el sushi, el arroz, el carbohidrato, pues ya es, pero ya no como, pues, digo, no son cochinadas, pero son mucha grasa, muchas esas cosas ya no. ¿Te gusta el dulce? Me encantan, las galletas, me encanta. Chocolate. Chocolate, sí. Las galletas y el chocolate es lo que más me gusta. Y ahorita cero. Cero. Ni chocolate amargo, ni... Nada. Ni nada. Nada, 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 nada. Bueno, y... Me tomo un café porque se me... Sí, 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 ¿con qué? Con tantitas stevia. No, dos de esplenda. Exacto, porque sepa dulce. Sí, y ya con eso se me baja la ansiedad un poquito. ¿Y abres botellas de champaña? No, no, no. No, 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 cuando ganas. Después, no me gusta la champán. Ok. No, no, no me gusta. ¿Qué tomamos? Este, pues, así, tequila. Tequila. Este es el que normalmente tomo cuando tomo. Y ya estás listo para celebrar. ¿Qué esperas de esta próxima pelea? Pues va a ser una pelea difícil. Va a ser una pelea muy difícil, muy complicada. ¿No se va a acabar al tercer round? Puede ser. Uno nunca sabe. No, en el boxeo menos. No puede terminarse en el primero, segundo, tercero o hasta el doce. Hasta el doce aborra. Nunca sabe en el boxeo. Es bien difícil predecir una pelea. Pero va a ser una pelea complicada. Así, así es como yo la visualizo. Una pelea complicada donde los primeros asaltos seguro se me va a complicar más. Pero después de ahí, pues, adaptarme y hacer mi pelea para ganar. Yo me acuerdo que la entrevista pasada que fue a Nueva York, pues, estabas muy entusiasmado además de pelear en Nueva York, ¿no? Sí, mi primera pelea ahí en Nueva York. ¿Tu primera pelea en Nueva York? Muy bonito, muy bonito. La gente... Estaba increíble. Sí, la gente... Son diferentes vibras. Yo lo he sentido porque he peleado en Texas, Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York, México. O sea, son diferentes vibras y la vibra de Nueva York muy bonita. La de Texas también es increíble. Pues, en todos lados no, pero es cada una como que sientes diferente. Pero además, este, bueno, ahora en Las Vegas yo creo que va a ir un chorro de personalidades también, ¿no? Sí, sí, normalmente son... ¿Tú invitas? Yo invito a algunos... Por ejemplo... Pero los demás van por su cuenta porque son fans... Sí, porque son fans... ...del Canelo. ¿A quién invitas, por ejemplo, para la próxima? ¿A quién invitaste? Yo, este... Celebridades. Sí, pues, invitamos a... Jack Nicholson. Ajá. A Balvin, pues, es mi amigo ya, ya personalmente lo invité. Bueno, Nueva York me tocó al ladito. Sí, ah, bueno, pues, ya, amigo mío, pero va a estar, tenía fecha ese día para... No sé dónde me dijo que iba a estar, iba a estar tocando. También invitamos a... ¿Cómo se llama este señor actor, actorazo que hizo la de Hombre en Llamas? Ah, Denzel Washington. Denzel Washington. Sí, 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 sí. Eh, Lebron James, eh... Denzel es súper fan, porque yo me lo he encontrado en algunas películas, tal vez súper fan. Sí, ahí estaba y, pues, invitamos a varios así, personalmente, ¿no? Ya los otros ya van porque son mis fans y van y están ahí apoyando. Oye, a propósito de la vibra y de que has peleado en muchos lados, ¿México se va a hacer en diciembre o no? Pues, mira, a mí no me han, no se han sentado a hacerme ninguna oferta ni hacerme ningún ofrecimiento para, para pelear en México en este momento. No te puedo decir sí o no, pero como yo lo he dicho siempre, para mí pelear en México siempre es un honor. No, siempre, eh... Siempre es un gusto, ¿no? Ustedes queremos ver ahí... Siempre es un gusto para mí y si hay la posibilidad de pelear, ¿por qué no? ¿De qué depende? ¿Quiénes se tienen que poner de acuerdo? Pues, mira, depende de televisoras, patrocinios, hay muchas cosas envueltas en todo esto, ¿no? Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Simplemente es que todos nos pongamos de acuerdo y... Ok, ya que mencionas esto, ¿hay mucha grilla en el boxeo? Este... Luego dicen que las peleas están arregladas. Mira, una pelea de magnitud grandes, como las que tengo yo, de peleas ya grandes, es imposible. Es imposible, eso no se puede dar. No, peleas chiquitas que pasan allá que ni te das cuenta. Eh, pues, puede ser, ¿no? O sea, cuando tú empezabas... A mí nunca me pasó. Dí la verdad, Carmen. A mí nunca me pasó. Nunca te dijeron, oye, déjate ganar o algo así. No, nunca me pasó. Nunca me pasó eso. ¿Qué hubieras hecho? Gracias... No, pues, claro que no. Sí, claro. No, mi orgullo puede más que eso. Sí, claro. No, no, no. Ah, sí. Pero ya estando ahí arriba, pues, ya. Órale, va. Y este... Nunca me pasó, gracias a Dios. Por eso no te puedo decir, ¿no? Y menos... Pero ¿sabes qué ocurre? O sea, puede pasar, digamos, ahí en plazas chiquitas. Pues, sí. Pudiera pasar, ¿no? Por bocas de otra gente he escuchado que ha pasado. Pero... Pero en estas peleas es bien difícil. No... Es que está todo muy... El boxeo es de apreciación. Hay veces que cuando dice, ay, que se la robaron... Es porque una gente ve una cosa, otra gente ve de otra cosa. Entonces, eso no puede suceder. El boxeo es así. Tú puedes ver una cosa porque te gusta ese estilo y lo ves diferente. Y entonces, así es. Pero no es que pase de esa manera. Pues, no hay manera, pues. O sea... Está arreglada y ya quedaron. No hay manera. Y mucha gente se va con la finta de los comentaristas. Que también eso no puede pasar. ¿Qué? Porque son extraoficiales. O sea, sus puntuaciones son extraoficiales. Ah. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. O sea, son extraoficiales. Ay, que se la... Porque a veces llevan a uno ganando y gana al otro y, ay, son extraoficiales. Los... Por eso un juez se prepara para ser juez. Porque él está calificando realmente lo que es una pelea. No tú, que eres comentarista y que quieres creerte que eres juez. Dices, ay, ¿y a qué te basas? Ah, no pudo ser para los otros, pero el otro. Ah, bueno, pues está bien. Más porque dices que para el otro está bien. Entonces, es complicado, pero así es el boxeo. Ahora, la verdad es que tú eres un personaje muy controvertido y muy polémico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sientes que pasa eso? No sé. Pero está bien. Pero sí eres, ¿no? Es como, sí. No, pero no sé por qué pasa, pero está bien. Es parte de... Siempre es bueno que hable la gente. O sea, en México o te adoran o te... Exacto. O te adoran o... O no. El canelo, nadie. Sí, o mal o bien. Está bien. Es normal en una persona con éxito. ¿Por qué? Porque somos envidiosones o qué? ¿Por qué no nos gusta reconocer a los mexicanos exitosos? Yo creo que la gente debería de enfocarse más en una envidia mala, que es una envidia constructiva, una envidia que te dé el ánimo. Que te inspire más que envidia, ¿no? Que te dé el ánimo y la motivación de ser alguien en cualquier ámbito que tengas. En abogado, tenista, básquetbol, fútbol, boxeo, lo que sea, ¿no? Conductora, conductor, lo que sea, ¿no? Pero que te dé la motivación de ser alguien, ¿no? En vez de envidiar con mala vibra, ¿no? Porque todo se te regresa. Por eso los ves, volteas y dices, me están criticando este hombre o mujer. Y los volteas a ver y dices, pues sí, está bien, síguele. ¿Qué sientes que las mujeres se vuelven locas contigo? No, pues es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Me siento halagado. Es parte de lo que has ido obteniendo, porque pues es tu, todo tu entorno. Todo mi entorno, así no, me siento halagado, me siento halagado. Y para mí, pues más de una mujer todavía, pues más. No, pues es que luego has andado con mujeres muy guapas. Las mujeres tienen otra, otra, ¿cómo se dice? Visión. Otra pupila. Otra pupila, otra visión. ¿Cuántas veces te han roto la cara? A mí, nunca. ¿Nunca? Nada más he tenido dos cortadas aquí. O sea, dos cortadas que fue una en el 2011. Ah, sí se ve ahí. Fue un cabezazo y en el 2017 también un cabezazo. ¿La nariz? No. Nada. Esa no, todavía no. No respiro por un poro, pero... Pero... ¿Duelen los golpes en el momento? Es que yo... Hay golpes que sí duelen, ¿no? Los que son abajo, el gancho al hígado o cosas así, sí duelen mucho. El gancho al hígado es... Pero normalmente no duelen. Trae la adrenalina tan alta que no sientes. Hasta ya el siguiente día ya dices, ay, me duele aquí, me duele acá. Y sí, es diferente. ¿Qué haces al siguiente día? ¿Te das un masajito? Descanso, un masajito, sí. Chiquear mi cuerpo porque después de tanta friega... Sí, sí, sí. Se lo merece. Sí. Y eres... Ya me habías dicho la vez pasada que no quieres que tu hijo sea boxeador. Yo no... Pues mira, eso ya es cosa de él, ¿no? Pero el boxeo es muy difícil y requiere mucha disciplina, mucho sacrificio. Si está dispuesto a hacerlo y hacerlo 100%, ok, está bien. Pero si no, pues... Si lo más, ah, voy a intentar, no, no, no. Aquí intentar no se viene. Sí, no. No es suficiente intentarlo. No es suficiente querer intentarlo. Menos en el boxeo. Es muy difícil, ¿verdad? Es una carrera. Es un deporte de contacto que estás arriesgando tu vida. Entonces aquí no vengas a intentarlo. ¿Vienes a hacerlo o no? Pero a ver, Saúl, ¿a qué nivel eres consciente? ¿En cada pelea que estás arriesgando tu vida? Todo, 100%. ¿De verdad? Sí, 100%. Sé que un golpe estoy arriesgando mi vida, ¿no? En cada una de mis peleas. Pero yo entreno y entreno y sé que tengo mis capacidades. Y el entrenamiento, y siento que con mi entrenamiento, pues minimizo todos esos... Minimizo los riesgos, ¿no? Pero los riesgos existen. Siempre está el riesgo. Siempre está el riesgo. Siempre existen los riesgos. Hace poco, menos, yo creo que unos tres meses, si no es que menos, no quedaron a uno de los mejores peleadores que había en este momento y lo dejaron en coma. Quedó en coma. Le dio un derrame cerebral, creo. Y ahorita lo están volviendo a enseñar a caminar y todo. Entonces, es parte de lo que uno está arriesgando, pero... Pero aprendes a vivir muy intensamente, seguro. Me gusta, me gusta, me gusta y yo siempre le he dicho a mi familia que si algo me pasa, me va a pasar haciendo lo que me gusta. No, pues te felicitamos mucho. Yo sí estoy muy orgullosa de ti. Yo creo que eres un orgullo para México. Qué bonito es tener un deportista mexicano como tú, la verdad, porque eso es lo que eres, un gran deportista. Y nos sentimos todos muy orgullosos. Gracias. Y si no todo, deberíamos. Deberíamos. Pero bueno, pues nos vemos en la pelea. Si Dios quiere, nos vemos allá. Yo también soy fan. Este, no se te olviden tus hilitos rojos. No, ahí los tengo. No, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro recinto? Yo, eso es lo único. ¿Qué rituales? Yo, obviamente, rezamos un padre nuestro antes de... Y le pedimos a Dios, pues que, obviamente, ninguno de los dos salga lastimado, que gane el mejor y el que tenga que ganar. Y eso es lo que... Normalmente, y siempre, antes de que suene la campana, me hinco, le pido a la Virgen lo mismo, que gane quien tenga que ganar y que sea lo que ella quiera. Pues que así sea. Y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Te traje regalitos esta vez también. Gracias. Oye, ¿cuántos tatuajes tienes? Como nueve, más o menos, pero este es el más grande. Mi hija, la más grande. Qué bonito está ese tatuaje. Falta que me lo retoquen. Me lo hizo un muchacho de Miami. Qué bonito está, ¿eh? Está bonito. Pero aquí como que se me quemó, mira. Y esto ya lo retocan y luego lo vuelven a hacer así el pelito y todo, o sea, para que quede bien. Sí, pero está muy bonito. Y lo que dice, no boxing, no life. Este sí. Está sencillo, pero marca más. Está bonito, está bonito. Pero es un gran significado para mí. Sí, está muy... Pues es tu vida. Sí. Sí, claro. A ver, regalos. Bueno. Esta es mi gorra de la saga. Sí. La tocas. ¿De la qué? De mi plataforma, de mi canal. Gracias. Luego, los cuates de Caliente MX te mandaron esta camiseta del equipo de los Cholos. Gracias. ¿Qué más regalitos traen? Pues ya, esos son nuestros regalitos. Gracias. Pero yo traje nuestra gorra para que nos la pongamos. A ver. De Champa. Saga se llama tu programa. Ajá. ¿Qué significa? Saga es mi apellido, pero con Z. O sea, yo soy Micha Saga. Ah. Y Saga, pues como es la continuación de lo que estoy haciendo en la vida, entonces, pues le puse, le puse Saga. Está bien. Muchas gracias. ¿Cuál es tu marca de ropa favorita? Mi marca de ropa favorita, yo creo que... Yo quiero conocer tu vestidor. Aquí no, pues aquí no... ¿Aquí no hay nada? No, no tengo nada. Sí. Puro entrenar. Puro entrenar. ¿Todo está allá? Todo está allá, sí. Sí. Tengo ahí los vestidores llenos. Un día nos invitas, sí, ya sé. Gucci te encanta. Pues me gusta más Louis Vuitton y Dolce Gabbana. Y Dolce. Es lo que más me gusta. Pero no le golpeó nada, ¿no? Trajes me gusta Tom Ford, Dolce Gabbana también, pues más. Tom Ford se ve muy bueno. Sí, no, Tom Ford. Sí, sí, sí. Canelo, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Te veo muy pronto el día de la pelea. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima. Ay, qué bonita entrevista. Gracias, Camilo. Sí, quedó padrísima. Sí. ¿Te gustó? Sí, muy bonito. Diferente. Sí, diferente. Sí, porque es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo vas a pelearle? ¿Y cómo es? Sí, no. Oye, típico. ¿Quién me estaba contando que acabas de pelear y estás todo madrid? Dice, ¿cómo te sientes? Pues, jodido. ¿Cómo me voy a sentir todo madreado, no? Sí, diferente. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti, Saúl. Y de veras felicidades. Gracias. Cinco años, la verdad. Y tenemos cuates en común. Entonces, esos cuadros, ¿quién te los? Ese me lo regalaron. Entonces, todos los regalos siempre los... Ese yo lo compré. ¿Ah, sí? ¿De quién es? ¿O dónde lo dices? ¿Cómo se llama? Al Sloan. Al Sloan, que es el que hace todas las pinturas para cada una de las peleas. Ah, y las hace. Sí, ok, ok. ¿Y luego esos guantes? Esos guantes son... Pues... Tenemos que usé, creo, una vez en una pelea. Pero, pues, es un marketing. Ya ahorita tengo la marca. Oye, pero, cuéntame, ¿la estrenaste en la pelea para pasar? ¿Qué tal? Muy bien. Los guantes nos aprobaron y todos muy sorprendidos que los guantes. Fueron muy bien hechos. Que son los que ya vas a usar. Sí, pues sí. Sí, pues sí. Pues muchas gracias, Chao. No, gracias a ti. Gracias a ti. Te veo en el Instagram, te sigo. Muchas gracias. Luego nos das una vuelta en el bugate. Sí. Cuídate. Gracias. Muchas gracias. Gracias.